Hoy te vamos a mostrar cómo crear una cuenta en Bybit y llevarte 35 dólares retirables y también 35 dólares para operar en futuros. Acabamos de realizar una asociación con este exchange, uno de los más potentes que tenemos en la actualidad, y nos han dado esta promoción exclusiva para la comunidad. Aunque ahora mismo veas aquí que esta promo es únicamente para octubre, no te preocupes si estamos en noviembre, diciembre, enero, febrero, etc., porque esta asociación es a largo plazo y vamos a tener esta promoción para llevarte este dinero y bonos, y también te vas a llevar premios totalmente gratis. Así que este tutorial te va a servir igualmente aunque lo estés viendo dentro de unos meses. Además hay algunos premios extra como un Bitcoin completo, también un iPhone o dinero en efectivo. Todo esto lo vamos a explicar al detalle al final del vídeo, pero recuerda que si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia, te animo mucho a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram, el cual por cierto lo acabamos de profesionalizar todavía más, ya que ahora lo tenemos todo por subgrupos con diferentes exchange, con mucha información y demás. Aquí además de compartir todas estas promos antes de realizar los vídeos, también tendrás soporte directo, tanto yo personalmente como cualquier otro miembro de la comunidad estará encantado de ayudarte a solucionar cualquier duda que te pueda surgir. Así que bien, no me enrollo mucho más, recuerda que tienes abajo las marcas de tiempo para tu comodidad, y para que puedas ir a la parte específica del vídeo que más te interese. Así que te animo a que te pongas cómodo, te dejes un super like y te suscribas, porque empezamos. Bybit es una de las plataformas de trading más populares y en este vídeo te vamos a mostrar cómo crear una cuenta desde la parte más básica. Veremos cómo depositar criptomonedas, intercambiarlas, venderlas, retirar criptomonedas, ajustes básicos de seguridad y algunos tips y recomendaciones extra para que empieces a sacar el mejor rendimiento de Bybit. Hemos dividido este vídeo en capítulos para que puedas ir directamente a la parte específica del contenido que necesites. Vas a poder encontrar estos capítulos en la propia barra de reproducción o directamente en la descripción de este vídeo. Y bien, lo primero que vamos a ver es cómo crear una cuenta en Bybit. Para ello tendrás el link abajo en la descripción del vídeo, te llevará a esta nueva ventana y tenemos dos opciones principalmente. La primera de ellas es a través de correo electrónico y la segunda de ellas es a través de número de teléfono. Como puedes ver, tenemos una larga lista de países que pueden utilizar la plataforma de Bybit sin ningún tipo de problema. Para este ejemplo lo vamos a hacer directamente a través de correo electrónico. Tan solo debemos rellenar estos dos campos con nuestro correo electrónico y un password. Aceptamos términos y condiciones y le daremos al botón de Get My Welcome Gift. A continuación debemos resolver este captcha. Nos llegará un código de verificación a nuestro mail, debemos introducirlo. Aquí lo tenemos, simplemente lo copiamos, volvemos a la ventana y lo pegamos en este recuadro. Ya tenemos nuestra cuenta creada en Bybit. Tal y como puedes observar en este banner, tenemos una serie de recompensas por realizar una serie de acciones. Esto es un poquito más complejo, lo vamos a explicar en próximos vídeos. Si te gustaría verlos, te animo a que te dejes un buen like, te suscribas y actives la campana de notificaciones. También te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram, ya que por estos medios vamos compartiendo todo tipo de información, nuevos airdrops y nuevas oportunidades a tiempo real con toda la comunidad. Ya tenemos nuestra cuenta creada, pasemos a ver las configuraciones básicas de seguridad que deberías tener. El tema de la seguridad es muy importante, ya que en las plataformas para comprar y vender criptomonedas, hay hackers que intentan entrar en las cuentas y robar las criptomonedas de los usuarios. Así que vamos a hacer unas configuraciones básicas para reducir al máximo las posibilidades de que nadie pueda robarnos nuestras criptomonedas. Para configurar la seguridad debemos clicar en esta opción de nuestro perfil y a continuación en Settings. Tenemos diversas opciones de configuración y nos vamos a ir directamente a la primera, que es Cuenta y Seguridad. La recomendación sería como mínimo tener dos factores extra de seguridad, ya que por un lado tenemos la contraseña inicial que hemos puesto para crear nuestra cuenta, está vinculada directamente a nuestro correo electrónico, y por otro lado tenemos, por ejemplo, el autenticador por mensaje de texto. Tenemos que vincular nuestro número de teléfono y también podríamos hacer un doble factor de seguridad como el Google Authenticator. Con estas tres contraseñas vamos a poner muy difícil a nadie que pueda acceder a nuestra cuenta si no tiene las tres contraseñas. Para configurar el mensaje de texto lo tenemos aquí en tercera posición, tan solo clicaremos en Ajustes y automáticamente nos pregunta de qué país somos residentes. Esto nos lo pregunta por qué tenemos que poner nuestro número de teléfono, en este caso sería España, seleccionamos Spain y a continuación introduciríamos el número de teléfono. Pulsaríamos sobre Enviar código de verificación, nos llegaría un SMS con un código que debemos introducir en este campo y por último le daríamos a Confirmar. Con esto ya tendríamos un segundo factor de seguridad en nuestra cuenta y necesitaríamos dos contraseñas para poder acceder a nuestra cuenta. La segunda configuración que vamos a hacer es directamente irnos al autenticador de Google. Para ello también es muy simple, le daremos a la pestaña de Ajustes, debemos resolver este captcha que nos está pidiendo, nos pide que introduzcamos un código que hemos recibido por correo electrónico, aquí lo tenemos, lo copiamos y lo pegamos en este recuadro. Para configurar el Google Authenticator es sencillísimo, debemos descargar la aplicación directamente desde la Play Store o App Store y a continuación debemos añadir la cuenta de Bybit directamente escaneando este QR. En la parte inferior tienes un código el cual es muy importante que anotes de forma segura, ya que si por lo que sea el dispositivo donde tienes Google Authenticator se estropea, te lo roban o pasa cualquier cosa y no lo tienes anotado, vas a perder el acceso a este Google Authenticator y seguramente vas a tener problemas para acceder a tu cuenta de Bybit. Por lo tanto, muy importante que anotes este código. Simplemente debes escanear este QR y a continuación introducir aquí abajo el código que te esté dando la aplicación. Le das a confirmar y ya lo tendrás configurado. Con esto ya tendrás una configuración básica bastante robusta, aunque tenemos otras opciones de protección avanzada. Te animo a que le des un vistazo. Si te gustaría que detalláramos alguna de ellas en próximos vídeos, házmelo saber abajo en la caja de comentarios. Vamos a ir a la última de ellas, que es la de verificación de identidad. Esto es completamente opcional, pero para recibir los 10 dólares gratis vas a tener que verificar tu cuenta. Puedes utilizarla sin ningún problema sin verificarla, pero si quieres llevarte esta recompensa, te animo a que lo hagas. Para ello, tan solo pulsas sobre verificar ahora y tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, tenemos la básica, que ya ha sido verificada. Tenemos la cuenta creada, podríamos utilizarla ya. Y si queremos obtener otros privilegios y otras opciones, como por ejemplo retiros de cantidades mayores y demás diarias, tendremos que hacer como mínimo Level 1. Aquí abajo vas a tener toda la información para hacer esta verificación. Realmente es muy sencillito. No te va a llevar más de 5 minutos. Simplemente sigues los pasos y listo. Ya tenemos la cuenta creada y la configuración de seguridad, así que vamos a ir directamente a la ventana principal de Bybit para comprar criptomonedas. Esto es muy simple, tan solo debemos dirigirnos a esta pestaña de comprar cripto y tenemos 4 opciones disponibles. Para este vídeo nos vamos a centrar en depositar criptomonedas, ya que es la más sencilla y rápida y también económica. Directamente tenemos esta opción que nos va a desplegar una serie de criptomonedas que podemos utilizar dentro del exchange de Bybit. Realmente la oferta es muy amplia, pero en este caso para hacer el depósito lo vamos a hacer con USDT, ya que básicamente es un dólar digitalizado y de esta forma no va a fluctuar el precio mientras estamos haciendo esta transacción y demás. Por lo tanto, la seleccionamos y a continuación nos va a preguntar en qué cadena de bloques queremos transaccionar. Es muy importante fijarse bien en esto por dos motivos. El primero de ellos es por abaratar las fees y el segundo de ellos es por no equivocarnos y mandar nuestros fondos prácticamente a la basura. Nos muestra diferentes cadenas de bloques para poder interoperar y en este caso vamos a utilizar directamente la de Binance Smart Chain. Le damos a aceptar y aquí tenemos nuestra billetera para recibir los fondos. Tan solo debemos copiarla y ya podemos ir a nuestra billetera o a otro exchange para mandarnos los fondos. En este caso nosotros lo vamos a hacer a través de BitGet. Aquí tenemos nuestro USDT y básicamente lo que vamos a hacer desde aquí es hacer un retiro. Tenemos aquí la pestaña de retiro. Seleccionamos la red. Esto es muy importante ya que tenemos que utilizar la red de Binance Smart Chain. La tenemos aquí. BSC BIP 20. Seleccionamos y a continuación debemos pegar aquí la billetera que acabamos de copiar directamente desde Bybit. Siempre muy importante verifica que esté todo de forma correcta. Los primeros dígitos y los últimos dígitos. ¿Vale? Para de esta forma no equivocarte y no perder los fondos. En este caso lo hemos hecho de forma correcta y a continuación introduciremos la cantidad que deseamos retirar a Bybit. En este caso vamos a retirar 105 dólares. Tan solo le daríamos a enviar. Volvemos a nuestra cuenta de Bybit. Clicamos en activos y ya podemos ver que aquí tenemos los 105 dólares que nos han llegado sin ningún tipo de problema. Si clicamos directamente en resumen de los activos vamos a poder ver todas nuestras cuentas. Por ejemplo la de financiación, spot, derivados, etc. Con esto ya tendrás fondos en tu billetera spot y podrás comprar ya Bitcoin, Ethereum o las criptomonedas que tú prefieras. Además también de hacer margin trading y un montón de opciones. Una vez que hemos visto cómo depositar y retirar fondos pasemos a ver cómo funciona la parte de trading para comprar Bitcoin y otras criptomonedas. Para ello tenemos que hacer clic en la opción de trading y a continuación tenemos aquí la opción de spot trading. Aparte tenemos otras opciones que veremos en siguientes vídeos por lo tanto muy interesante que te dejes un buen like y te suscribas para no perderte ninguno de ellos. Si pasamos el cursor directamente por spot trading automáticamente ya se nos abre por ejemplo el par Bitcoin-USDT, Ethereum-USDT, BitDAO que es el token nativo del exchange de Bybit, XRP entre muchas otras opciones. En esta ocasión vamos a clicar directamente en spot trading y a continuación seleccionaremos el par con el cual queremos interactuar. En este caso por defecto ya nos aparece Bitcoin que justamente este es el que nosotros queremos utilizar ya que vamos a comprar Bitcoin, pero si quisieras comprar Ethereum o cualquier otra criptomoneda tienes que buscarla directamente en este recuadro. Por ejemplo ponemos ETH y aquí nos aparece ya Ethereum contra USDT. Seleccionamos la gráfica y automáticamente ya estaríamos comprando Ethereum. En este caso queremos hacerlo con Bitcoin así que vamos a volver a buscar BTC, pero realmente tienes muchas otras opciones ya que si por ejemplo no tienes USDT pero si tienes USDT podrías seleccionar esta y te aparecerían todos los pares con los cuales puedes interactuar. Lo mismo si depositas Bitcoin, DAI u otras monedas o monedas fiduciarias. Vamos a ver a grandes rasgos cómo funciona este panel ya que si eres nuevo puede que te abrume tanta información, pero realmente es súper sencillito. Por aquí arriba tenemos el último precio de Bitcoin, aquí también tenemos el cambio que ha tenido en las últimas 24 horas, en este caso es un menos 0,73%, máximo en las últimas 24 horas, mínimo, volumen total representado en dólares y por último el volumen total representado en Bitcoin. Si vamos a esta opción de la derecha aquí tenemos las órdenes de venta y de compra que se están realizando a tiempo real. Aquí podemos ver el precio y aquí la cantidad de Bitcoin que se está vendiendo y ocurre exactamente lo mismo con las compras. Aquí tenemos el precio al cual están comprando y la cantidad de Bitcoin que están comprando. En el centro de la pantalla tenemos el gráfico de Bitcoin representado a tiempo real. Esto lo podemos modificar a nuestro gusto, ya que cada una de estas velas representan el tiempo horario que nosotros queramos. En este caso está en una hora, lo cual significa que cada una de estas velas significa una hora. Podemos modificarlo, por ejemplo, a un minuto. También tenemos 5 minutos, 15 minutos, una hora, 4 horas, un día, una semana, un mes o como nosotros queramos. Bybit está integrado directamente con TradingView, por lo tanto vas a poder tener todas las herramientas profesionales para hacer trading, hacer todos tus análisis y demás. La siguiente opción que vamos a ver es la de comprar o vender. Para poder vender tan solo deberíamos pulsar en esta pestañita y tenemos diferentes opciones de órdenes. Tenemos la orden límite o la orden de mercado. Luego también podríamos poner un stop loss o un take profit. Esto es un poquito más avanzado y lo explicaremos en próximos vídeos. Vamos a ir a lo simple y vamos a ir a comprar a el precio de mercado. Este precio de mercado es el que tenemos representado aquí arriba. Es el último precio por el cual se ha comprado o se ha vendido Bitcoin. En esta ocasión vamos a comprar simplemente 10 dólares. Para mostrar cómo funciona, le daremos a comprar Bitcoin. Aquí tenemos el desglose de toda la información de esta operación, la cantidad de satoshis que vamos a comprar y la cantidad de dólares que vamos a pagar por estos satoshis. Le decimos que ok, compramos BTC y automáticamente ya tendremos esta cantidad de Bitcoin. Aquí lo tenemos representado en nuestro balance. En la opción de mercado las órdenes se ejecutan automáticamente ya que es el último precio, por lo tanto siempre pasan de forma automática. Si vamos a ver la opción de límite, en esta opción sí que podemos marcar un precio determinado y cuando Bitcoin llegue a ese precio será cuando se ejecute la orden y compremos este Bitcoin. Por ejemplo, actualmente está a 22.295 dólares y nosotros lo que queremos es comprar, pero cuando el precio llegue a 21.295 dólares. Así que introducimos este precio y la cantidad que deseamos comprar cuando el precio de Bitcoin toque ese precio. En este caso vamos a darle a unos 20 dólares. Aquí tenemos la cantidad que vamos a comprar si el precio de Bitcoin cae a 21.295 y le daremos a comprar. Tenemos aquí el desglose de la operación, los satoshis que nos van a dar por esta cantidad cuando toque el precio de 21.000 y demás. Decimos que ok, compramos Bitcoin y aquí abajo tenemos la orden puesta. Cuando el precio toque los 21.000 dólares se ejecutará automáticamente y tendremos este Bitcoin en nuestro balance. Si quisiéramos cancelarla no hay ningún tipo de problema, simplemente aquí tenemos la pestaña de cancelar y listo. Automáticamente estos USDT que íbamos a gastar vuelven a nuestra balance spot. Para la opción de vender es exactamente lo mismo, debemos clicar en esta pestañita de vender y ahora ya podemos vender el Bitcoin que tengamos en nuestra billetera spot. Por ejemplo, si lo quisiéramos vender al precio de mercado, simplemente seleccionamos mercado y introducimos la cantidad que queremos vender. Le daríamos a vender y listo. En el caso de que quisiéramos hacerlo, por ejemplo, cuando Bitcoin llegue a los 30.000, seleccionaremos límite y en esta opción pondremos el precio de 30.000. A continuación seleccionamos la cantidad de Bitcoin que vamos a vender cuando el precio toque 30.000 y por último le daríamos a vender Bitcoin. Le decimos que ok y aquí tenemos la orden para cuando llegue a los 30.000 dólares se venda automáticamente. Aquí tenemos la cantidad de dólares que recibiríamos al ejecutar esta orden, el precio por el cual se va a ejecutar y la cantidad de satoshis que vamos a vender. Si quisieras cancelarla, exactamente lo mismo, pulsamos sobre cancelar y listo. Para ir finalizando el vídeo, tenemos otras opciones como por ejemplo el Launchpad, un bot de trading, tenemos tokens apalancados y un montón de opciones más que realmente son súper interesantes como la Bybit Wallet. Tenemos un exchange descentralizado, un DEX, NFTs, EARN, préstamos en cripto, Bybit Card y muchas otras opciones que realmente son súper interesantes. Te animo a que me dejes en los comentarios cuál de ellas te gustaría que analizáramos en siguientes vídeos. Leemos y respondemos todos y cada uno de ellos, así que te animo a que te pases por los comentarios y nos dejes tu opinión y cuál sería el próximo vídeo que te gustaría que hiciéramos acerca de Bybit. Como supongo que os estáis fijando, el precio de Bitcoin y Ethereum en este vídeo está en 22.000 dólares para Bitcoin, 1.500 para Ethereum y así podemos ver por ejemplo Ripple también en 0.37, etc. Tenemos unos precios muy buenos y es que estoy reciclando este vídeo porque realmente me lo ocurre mucho, pero por motivos que desconozco no tuvo demasiada buena repercusión. Aquí está el vídeo y he querido darle una segunda vida. En cualquier caso, has visto todos los pasos que necesitas saber para utilizar la plataforma de Bybit. Es muy sencilla y muy intuitiva, pero te repito que si tienes dudas o cualquier tipo de sugerencia, te pases por nuestro canal y grupo de Telegram, ya que por aquí vamos compartiendo todo y además también ayudamos siempre a la comunidad. Y básicamente, y para hacerlo simple, para llevarnos estas recompensas que vamos a tener en los siguientes meses, como ya hemos indicado, aunque aquí nos indique desde el 1 de octubre hasta el 31 de octubre, va a estar durante los meses consecutivos. O sea que si estás viendo este vídeo enero, febrero o en otro mes, no te preocupes porque lo vas a tener activo y te vas a llevar los 35 dólares retirables más los bonos y los premios. ¿Cómo llevártelos? Bueno, tienes que crear la cuenta con nuestro enlace. Esto es muy importante, ya que si lo haces con otro enlace, pues no vas a estar participando en nuestra promo, ya que es una promo de Satoshi Factory junto a Bybit. A continuación, también muy importante darle clic al botón de promoción partner afiliado. Aquí te pone octubre, pero bueno, si lo estás viendo en noviembre, diciembre, enero o cuando sea, pues te cambiará aquí en octubre por noviembre, diciembre o lo que sea. Pero básicamente debes registrarte y darle aquí a promoción partner afiliado. Solo por registrarte, el primer bono que te vas a llevar es este de 20 dólares. Este no es retirable, este es para operar en futuros o para cubrir las comisiones. Y a continuación, para llevarnos el primero, el de los primeros 15 dólares retirables, debemos hacer nuestro primer depósito en Bybit de por lo menos 100 dólares en cualquier moneda. Puede ser a través de peer-to-peer, transferencia bancaria o depósito de criptomonedas. Muy fácil. Con esto nos llevaremos 15 dólares totalmente retirables a nuestra cuenta de Spot. Vamos al punto número 4. Nos dice que por hacer nuestro primer trade en Bybit, también nos vamos a llevar otros 15 dólares. Aquí lo tenemos. En este caso es un bono de trading de 15 dólares extra en el centro de recompensas si haces trading por un volumen de 500 dólares en derivados. Punto número 4. Y aquí tenemos el siguiente de 20 dólares retirables, que básicamente es por hacer nuestro primer depósito de 100 dólares, lo que hemos hecho anteriormente. Pero en este caso también nos piden hacer trading por volumen de 5.000 dólares. Esto es muy fácil porque si tenemos 100 dólares en nuestro exchange, podemos apalancarnos hasta por 100, por lo que 100% está permitiéndonos abrir una operación de futuros de 10.000 dólares. Con esto simplemente abrimos y cerramos esta operación y ya estaremos alcanzando este objetivo. Mucho cuidado con las operaciones apalancadas y especialmente a por 100, porque podemos tener algún susto, así que controlarlo todo muy bien para simplemente abrirla, cerrarla y tratar de perder lo mínimo posible en comisiones. Pero bueno, se puede hacer de forma sencilla sin perder prácticamente nada y nos vamos a llevar estos 20 dólares retirables. Con esto también estaremos llevándonos un bono para hacer trading en futuros de 15 dólares extra por llegar a 500 dólares de volumen en derivados. Si estamos llegando aquí en 5.000, pues evidentemente nos van a dar este cupón para seguir operando sin tener que apostar o sin tener que arriesgar nuestro dinero. A continuación tenemos aquí AdMassTrading para desbloquear oportunidades de ganar en el evento de Bybit en español. Recibirás mínimo 5 dólares retirables, estos son otros 5 dólares retirables, por alcanzar un volumen de 30.000 dólares y participar en el sorteo. Tenemos también por aquí un sorteo en el cual regalan diferentes premios. Punto número 6. Si cumpliste con las tareas de manera correcta una vez terminados los eventos, dirígete a la sección de mis recompensas para reclamar tus premios. Tienes aquí el botón directamente para que te lleve y puedas ver todos los premios que has ganado si has cubierto las tareas que nos piden. Realmente es muy fácil. Nosotros lo hemos compartido en nuestro canal y grupo de Telegram de forma sintetizada, pero realmente y francamente es súper fácil. Te vuelvo a repetir que si tienes cualquier tipo de duda, te pases por el canal porque allí te ayudaremos a resolver cualquier duda que te pueda surgir. Ahora ya sí me despido. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, te animo como siempre a que te dejes un súper like. También te animo a que lo aproveches y te lleves este dinero que es totalmente gratis por cumplir estas tareas tan simples y sencillas que acabas de ver. Así que bien, me despido. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.